Muy buenos días mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bien, primeramente vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día, por nuestra salud y por mantener a nuestras familias unidas y sanas. Hoy en el área de Ciencias Naturales y Tecnología vamos a continuar conociendo sobre el tema Educación y Seguridad Vial. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las señales de prevención. Antes vamos a recordar lo que son las señales de tránsito. Estos son medios de comunicación visual, el cual se encargan de reglamentar, informar y prevenir de cualquier situación o accidente, tanto en conductores como en peatones. Las señales de prevención son aquellas señales de tránsito que nos protegen del peligro, como si fuesen nuestros padres. Alertan a conductores y peatones de un peligro que puede desencadenar en un accidente. Vamos a conocer algunas de estas señales de prevención que tienen la finalidad de advertir y avisar de un peligro en la vía y la naturaleza de ese peligro, ¿verdad? ¿Cuánto puede ocasionar ese accidente? Muy bien, muchas de estas o la mayoría de estas señales tienen forma de ronbo y son de color amarillo. Sus bordes y símbolos son de color negro. Algunos expertos en la materia dicen que se utilizó este color para las señales de prevención porque es el que utiliza o es el que tienen algunos animales para defenderse o por lo menos para prevenir algún daño, como son las abejas o algunas serpientes. Las abejas con este color infunden mucho respeto. Bueno, mis niños, espero que la actividad que se encuentra en la página del aula virtual la realices con mucho éxito, basándote y complementando el tema del día de hoy. Recuerda enviarme tus evidencias. Nos vemos en una próxima clase. Chao.